hola qué tal a todos amigas cómo están un cariñoso saludo para cada una de ustedes en este vídeo quiero enseñarles algo que me ha gustado y que ya saben que pues siempre que encuentro algo que me gusta quiero recomendárselos y es esta cosita es un plástico lo encuentran en la bed body and beyond llama topsy tail no sé si puedan ver el el nombre este les va a ayudar pues casi siempre este entre semana a mí me gusta recogerme el pelo para no traerlo suelto especialmente con la calor y pues con mis bochornos de la edad que me dan pues ya tengo que traerlo recogido pero entonces pues a la mayoría de las veces nada más te agarras tu pelo y con la liga te lo agarras así pero entonces con esto vas a ver qué lindo te va a quedar pues esto te facilita hacerlo no necesariamente tienes que tenerlo lo puedes hacer tú sin esto pero pues te costaría más trabajo ok te voy a mostrar qué vas a hacer voy a voltearme para atrás para que puedas ver bien te recoges muy bien tu pelo y te lo te lo agarras así así con una liga que te quede así entonces agarras tú este y metes todo el pelo adentro ok entonces ya ahora que lo tienes todo el pelo vas a meter el pico en puro medio así y lo sacas por acá por abajo y ya le jalas y lo que va a hacer esta cosa es traerte el pelo para abajo tú puedes ir en este momento ayudando al plástico mismo este a voltear todo el pelo yo como tengo tanto pelo pues me lo voy sacando así y entonces cuando ya lo sacaste le jalas así pero mira como te quedo ya de bonito en vez de que sea una una este cola de caballo así nada más pues te queda muy lindo ya así ok si no tienes este pues tú misma puedes meter por el puro medio te cuesta un poquito más de trabajo pero te da el mismo resultado ok pues espero les haya gustado muy sencillo te queda muy lindo otra este idea que te doy para tu pelo ok pues un cariñoso saludo para todas que tengan un excelente día y y y y y y y